La lectura de tales escritos o, por el contrario, cuestiones previas. Señores letrados... Si diramos es que no es preciso reproducir en este acto la lectura del conveniente de mis compañeros. Esta parte va a plantear como una cuestión previa el que... Bien, pero entonces es un plante de cuestiones previas, señor letrado. ¿Sabe? Sí, considera, porque... Sí, considera necesario, ¿no? Como defensa del señor don Miguel Ángel H. Cotabarla, estimamos entre los escritos de acusación y de defensa... Sí, bueno, ¿no? Sí, bueno, ¿no? ¿Odio, María? ¿Está de acuerdo con lo que ha manifestado el señor letrado? ¿Se considera necesario la lectura de los escritos? Bueno, Antonio Amaña. Por un lado, mi señora. ¿Talle el médico, no? Que ha manifestado el señor letrado. Quiero que lo he dicho antes a la verdad, si lo he dicho, ¿no? ¿Con San Juan, Miguel? ¿Con San Juan, Miguel? ¿Se considera no? ¿Se considera la lectura? Por la venia de la sala. ¿En nombre de Ángel Luis y Jai? Si tenemos... Gracias. Gracias.